Desde que mi hijo era un chico vengo a comprar acá, 30 años por él, ya conozco los lugares y sé la mercadería. Sí, es como que veo diferencias, más limpieza, más ordenado, más compañerismo parece, por lo que veo. A comparación de los negocios hay mucha diferencia, solamente uno que sabe que es ama de casa te das cuenta. Y nueva es como que lo veo más organizado, más limpieza, está mejor, la verdad que lo recomiendo. El Mercado Central está de tu lado. Mercado Central de Buenos Aires, de tu lado.